Tocaba el piano y la guitarra y se conservan varias grabaciones suyas tocando coplas con una cantante llamada la Argentinita. A él le gustaba la música tradicional, el flamenco y el jazz. Por eso nosotros nos hacemos la ilusión, la bendita ilusión, de que a Federico le gustaría este espectáculo y esta puesta en escena. Aunque quizás sea demasiado pedir teniendo en cuenta que fue amigo y colaborador de Manuel de Falla y del gran guitarrista Andrés Segovia con los que organizó el primer concurso de cante hondo de Granada. Lo que sí es seguro es que este espectáculo tiene las tres cosas que más gustaban a Federico. Música, teatro y poesía. Y también estamos convencidos de que los tres juntos haríamos un gran trío. Esto se llama paisaje de la multitud que vomita. Música, teatro y poesía. La mujer gorda que vuelve de revés los pulpos agonizantes La mujer gorda enemiga de la luna Corría por las calles y los pisos deshabitados Y dejaba por los rincones pequeñas calaveras de paloma Y levantaba las pulgas de los banquetes de los últimos siglos Y llamaba al demonio del pan por las colinas del cielo barrido Y filtraba glencia de luz en las circulaciones subterráneas Son los cementerios, lo sé, son los cementerios Y el dolor de las cocinas enterradas bajo la arena Son los muertos, los paisanes y las marzanas de otra hora Los que nos empujan en la garganta Llegaban los rumores de la selva del vómito Con las mujeres vacías, con niños de cera caliente Con árboles fermentados y camareros incansables Que sirven platos de sal bajo las arpas de la saliva Sin remedio, hijo mío, vomita, no hay remedio No es el vómito de los usares sobre los pechos de la prostituta Ni el vómito del gato que se tragó una rana por descuido Son los muertos que araña en sus manos la tierra En las puertas de pedaznal donde se pudren nublos Y a postres La mujer gorda venía adelante Con los gentes de los barcos, de las tabernas y de los jardines El cómodo agitaba delicadamente sus tambores Entre algunas niñas de sangre que pedían protección a la luna ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Esta mirada mía fue mía pero ya no es mía Esta mirada que tiembla desnuda por el alcohol Y despide barcos increíbles por las anémoleas de los bueyes ¡Ah! Me defiendo con esta mirada Que emana de las ondas Por donde el alba no se atreve Yo, poeta sin brazos Perdido entre la multitud que bonita Sin caballo efusivo que corte Los espesos musgos de mis sienes Pero la mujer gorda seguía adelante Y la gente buscaba las farmacias Donde el amargo trópico se fija Solo fue gritado la bandera Y tenían los primeros canes La ciudad entera está golpeado En las barandillas del marcadero ¡Gracias!